Bueno mi gente, Cartago es por mucho una de las provincias con las mejores vistas, tanto diurnas como nocturnas. Ahorita estoy desde el mirador de Potrero Cerrado y pues bueno, tengo mucho alcance que digamos, pero la vista es espectacular. Por ahí abajo no se nota muy bien, pero está el sanatorio o el antiguo sanatorio Carlos Durán Cartín, más conocido como el sanatorio Durán, donde se dice que se encuentra una luz rara encendida, puede ser alguien con foco. Uno de los lugares, perdón, con mayor actividad paranormal, o sea que asustan, o sea que le jalan las patas a uno. Yo he estado por ahí en el día y bueno, no he visto nada extraño, pero sí se han hecho varios hasta documentales acerca de ese tema. Los invito a cuando vengan o cuando suban al volcán Irasú, no dejen de hacer ese tipo de paradas, ir al sanatorio, ir a Prusia, por ahí está la carretera, y venir a disfrutar de estas vistas que de verdad le roban el aliento a uno. Como les digo, en el día se ve precioso y en la noche ni para qué. Entonces, esto en el día y los fines de semana generalmente siempre está lleno de gente. Ahorita pues no, miren, está totalmente vacío. Son las 4 de la mañana, entonces se encuentra vacío. Y bueno, mi gente, esta era una corta invitación a que suban a estos lugares cuando vayan al, ahí para arriba, al volcán Irasú. Chaito. Chaito. Chaito.